El consumo de edulcorantes artificiales sustitutivos del azúcar para hacer dieta provocan el aumento del apetito, según un estudio publicado hoy en la revista especializada Cell Metabolism. Los edulcorantes artificiales estimulan la sensación de hambre, de acuerdo con una investigación del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney del Instituto Garban de Investigación Médica, también con sede en esa ciudad australiana. ¡Gracias!